El pasado 27 de diciembre en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el plan para hacer frente al robo de hidrocarburos que se realiza en varios estados del país y ha ocasionado cuantiosas pérdidas a petróleos mexicanos Pemex en los últimos años. Sin embargo, la estrategia que se ha implementado para combatir el huachicol ha provocado el desabasto parcial de combustibles en diferentes estados del país, por lo que el periodista David Páramo criticó las decisiones del gobierno federal ante esta situación. Durante el programa televisivo que conduce Ciro Gómez Leiva, Páramo comentó que el plan del gobierno federal para atacar al huachicoleo es una ocurrencia porque no calcularon las dificultades que causaría. Y dice que arroba Rocío Nale y el director de arroba Pemex deberían renunciar pic.twitter.com barra en echuoc3v3, Ciro Gómez Leiva, arroba Ciro Gómez El, Januari 9, 2019 además Páramo dijo que Rocío Nale, titular de la Secretaría de Energía, SENER, y Octavio Romero, director de Pemex deberían renunciar por el desabasto de combustibles que se presenta en Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes, Hidalgo, Michoacán, Colima, Querétaro, Ciudad de México, entre otros. Páramo aseguró que el mal manejo del gobierno federal ante el problema del huachicol causa incertidumbre en la sociedad y compras de pánico por lo que varias estaciones gasolineras tienen largas filas de consumidores. Por su parte, el director de Pemex informó que se están enviando barriles de gasolina a los estados que se han visto afectados por el cierre de los ductos como parte de la estrategia para reducir el huachicol. Con información de Twitter, SDP Noticias y Excelsior Photo, especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Adiós. ¡Suscríbete al canal!